Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos en otras de las entrevistas que estamos realizando a través de nuestras redes sociales y que también se comparten por la plataforma de YouTube. Y esta vez vamos a estar hablando con una ex candidata que estuvo participando en las elecciones pasadas por la candidatura a la comisaría residente del Movimiento Victoria Ciudadana, la doctora Zajaira Jordán. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, buenas, buenas. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. No, gracias a usted, gracias a usted. Y pues lo que vamos a estar hablando ahora es de otra elección. Ya la elección de noviembre pasó, ahora vamos a hablar de otra. Pues saben que el pasado cuatrenio se pasó una ley que se tiene que llevar a cabo una elección especial para escoger lo que le llaman acá los congresistas criollos, que es una delegación de congresistas que estará yendo a la capital federal en busca de la estadidad. Y pues queremos conversar con Jordán, pues para saber, primero Jordán, ¿usted le interesa una de estas posiciones? Sí, de hecho ya esta mañana erradiqué la aspiración a la candidatura y estoy recopilando todos los documentos para acceder al proceso que la Comisión Estatal de Elecciones ha divisado para estas candidaturas. Jordán, sabemos, son seis posiciones las que van a estar en esta elección especial, van a ser dos para el Senado Federal y cuatro para la Cámara. ¿Cuál de estas es que a usted le interesa y va a estar aspirando? Voy a aspirar a una de las posiciones en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes. Bueno, hay que preguntarle porque la ley dice que hay tres requisitos específicos. ¿Usted presentó la declaración jurada de que usted es estadista? Estoy trabajando, tengo el documento aquí, voy a irlo a juramentar en un momento. Este, y lo otro es, ¿es residente de Puerto Rico o pues tiene que ser de Washington D.C.? Actualmente usted es de aquí en Puerto Rico. Sí, eso es a ti. ¿De usted ganar esta elección, usted se quedaría aquí en Puerto Rico o se estaría moviendo hacia la Capital Federal para decidir allá? Me relocalizaría a la Capital. Hay muchas personas que entienden que esto puede ser un gasto en momentos en que Puerto Rico está en un problema económico. ¿Cómo usted, que usted respondería a estos argumentos? Este, pues porque todavía, que vamos a hablar un poco más en detalle de esto, la ley no especifica cuánto sería el salario que estarían ganando esto, esto, esta delegación, cada uno de ellos. Este, ¿qué usted le diría a estas personas que tienen esta crítica sobre, pues el dinero que se estaría desembolsando para este gesto? Yo les pediría que lo vean como una inversión en el futuro de Puerto Rico, para que tengamos el bienestar y que nuestra ciudadanía americana sea plena y podamos tener acceso a todo lo que eso conlleva. Hay otras personas adicionales que dicen que esto, pues, no sería un proceso 100% democrático en el sentido de que, pues, estarían solamente, este, buscando el voto de los que creen en la estadidad. La estadidad sacó, entiendo que fue un 62%, este, lo que sacó en las pasadas elecciones. Sobre esta elección, ¿usted la ve que es para este 62% de la población nada más en Puerto Rico que votó a favor de la estadidad? Pues 52.5%, y sí, es un mandato. La democracia, que es nuestra forma de gobierno, reconoce que la mayoría sienta política pública. Esto es un mandato que el pueblo de Puerto Rico le dio a su gobierno y a sus representantes, así que hay que echarlo adelante y procede totalmente. De hecho, este mandato debe definitivamente tener recursos y los recursos en este caso pues son los seis delegados que se van a presentar al Congreso para echar adelante el proyecto de la estadidad. ¿Usted conoce algunas otras figuras que sean estadistas que le interese también aspirar a esto, que sean fuera del PNP, o usted es la única persona por ahora que tiene esta aspiración? En realidad, no sé de nadie más que no sea del PNP y que vaya a aspirar a una de estas candidaturas. ¿Usted está afiliada en estos momentos al PNP? ¿Usted cogió por el movimiento de historia de Seana? ¿Usted está afiliada al PNP, apoya al PNP? ¿O usted sería una candidata en este sentido? Pues esto no es de partido, es solamente ideología. Pero, ¿usted siente que estaría llevando el mismo reclamo que el partido nuevo oposicista o lo buscaría que trataría de buscar otras maneras de convocar la estadidad? Yo, mi compromiso es con echar adelante el proyecto de estadidad en cualquier escenario y en cualquier plataforma posible. No estoy afiliada al PNP y, de todos modos, hay el tema de la estadidad y el voto del plebiscito se dio fuera de líneas factidistas. El voto íntegro del PNP, si todo se fue al sí a la estadidad, representó alrededor del 55% del resultado pro-estadidad. Así que, más del 45% de las personas que votaron sí, no necesariamente votaron por el PNP. ¿Usted entiende que hay personas que sí se sienten identificadas con la ideología de estadidad, pero no están dentro del partido nuevo oposicista? Esa es una realidad. Doctora, sobre el salario, pues se había hablado en un momento dado, el Metro había publicado que una fuente le habían dicho que se hablaba de un salario entre 150.000 a 180.000. El gobernador Pierre Luis, si dice que no, él sí dice que los salarios van a ser un poco altos, pues porque la capital federal es costosa. pero que no va a ser el mismo salario que un congresista o la comisionada residente. ¿Qué usted entiende que debe estar pasando con el salario de estas personas que se vayan a escoger, de estas seis personas que se vayan a escoger? Pues porque es un trabajo a tiempo completo. ¿Usted entiende que debe ganar lo mismo que la comisionada residente o un congresista de los Estados Unidos? Yo no le voy a poner una escala salarial, no voy a tratar de imponer mi pensamiento con respecto a eso, pero sí me parece que un buen punto de partida a tomar a considerar es la escala salarial de los representantes en el Congreso, la cual es pública y son 174.000 dólares que se le paga a cualquier representante. ¿Usted entiende que debe ir por ahí entonces? Sí. Bueno, ya para ir acabando, no quita la realidad de que usted fue, aunque ya usted se salió del Movimiento Victoria Ciudadana, usted fue candidata a la Comisión de Victoria Ciudadana. Me gustaría saber cómo, ya estamos en el segundo mes de gobierno, cómo ha visto el desempeño de estos legisladores que son del Movimiento Victoria Ciudadana, cómo usted entiende que se ha trabajado, cómo han llevado estos procesos luego de haber pasado las elecciones. En general, yo no he seguido el trayecto de los legisladores del movimiento como tal, sino de nuestros cuerpos legislativos y de su progreso en echar adelante proyectos que sean de beneficio para Puerto Rico. En realidad, a este punto yo creo que es muy temprano para hacer cualquier evaluación. Porque sí, después de haber pasado más de un mes, no hemos visto mucho movimiento, por decirlo así, pero estoy observando. Observando. Bueno, pues doctora, le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Gracias por sacarle su tiempo, atender nuestras llamadas, atendernos aquí por cámaras para hablar. Usted literalmente contestó, se le preguntó, algo que nos llegó a una información, y usted estuvo abierta para responder, le quiero agradecer. Y pues nos veremos en el camino para ver cómo va todo este proceso. Gracias y que tengamos. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Gracias a usted. Gracias, doctora.